La cámara chambera Llévate la cámara chambera La cámara que si chambea En todo Nueva York Y nos voy, voy, voy Y como dice, bailamos Para que lo baile la cámara chambera Y se lo lleve a su canal Los que tienen más de 30 mil, más de 50 mil Suscriptores, toda la banda Hip hop es Toda la Champanía En grande Llévatela Llévatela La cámara chambera La cámara chambera ¡Ay! Vamos a Jenny Siempre el grito, Dino Boy Dino, Dino, Boy Una rosa Voy, 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 voy Rojo, verde, blanco y rojo Los colores de mi bandera Uno pinche fantástico De Nueva York Los temores Venga, para eso, Ozzy, Kevin, Prato Los chinos, Daisy, Flacas La guara, Lupe Esa M.L. Cefales Ojo Susanita Esa desmadrosa Y el fantástico Con la voz de huevo Con la voz de huevo Con la que techo, te diré Lleno, 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 lleno 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 Lleno, lleno Siempre el grito, Dino Boy Esto es como un sueño Yo te pido Sal Incansable ¿Cómo se va? Para el espíritu Acá Puruna Cansada Puruna Cansada Del sabor ¡Eye, qué buena! Enrico Mendes Enrico Enrico Échale Rigo Y para que la goce La pequeña ¡Bien! Luis Muñoz Échale sabor Para que lo goce Los hip-hopes ¡Bip-hopes! ¡Bien! Para que lo goce La cámara chambera ¡Suena! Que suene perro Que el pecho te diré Eso no es cosa Que suene chingo Te regalo una rosa Es que la amistad Todos los incansables La familia Muñoz Ahí está la familia Muñoz Los gusas San Gregorio Sacapecha Te regalo una rosa El primo La amistad es un amor que sé Ese bully Perdona El bully de corazón Son son En el alma A cuatro o cinco días De la vida La cámara chambera Te dejando los temores Llévate la cámara chambera No me llores con la La cámara que sí chambea Tantas por los retos En todo Nueva York Todos entre que se os la Y no voy, voy, voy Dice el cabacho Dice el cabacho La cámara chambera Con su padrino Luki Huepa Yo te pido Perdona Misa y Jardos Misa y Jardos Y no voy Para el Nueva York Toda la banda Diga La roya Esta noche Dice Vámonos hasta el YouTube En el aniversario De Sonido Juiz De la voz De la pequeña Toda la familia poderosa Echale sabor Toda la familia poderosa Voza que goza Sonido Twiz Miguelón Sonido Luquizar Enrico Méndez Sonido Twiz Y Nino Voy, voy, voy Siempre con la cámara chambera Con una sonrisa Que regala una rosa Y el famosísimo Big Boss Es el Nazario Yo con nosotros Nazario Con una sonrisa Que regala una rosa Con nosotros Nazario Es un amor Que se goza Perdona Digo que contigo Estoy bien Digo que contigo Estoy bien La cámara chambera Entre la trégua Y las evoluciones De Echale mar En las provocaciones Sabes que en esta La verdad Y en el Yulizar Lo recuerdo En Y en el Yulizar Entre contradicciones Y defectos Siempre dicto y aferrado Y moment A las lookigüepas De hecho lo que te hecho Te diré Solo excusa Digo una sonrisa Que regala una rosa Por inalcanzable Lo dice la Nayeli Por inalcanzable Digo una sonrisa Que regala una rosa Por inalcanzable Lo dice la La madrina Nos vemos el 20 de noviembre Que regala una rosa En nuestro noveno aniversario La presencia de la famosísima Jenny De hecho lo que te hecho Te diré Solo excusa Y todos los incansables Del sabor Una rosa Que la gusta Dice Corre 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 Perdón Vuela que vuela Ya llegó el conquistador Y el sabor se va Para abajo Le duela Quien le duela En Brooklyn Nueva York Lo nuevo de lo nuevo Dice corre que corre Vuela que vuela Llegó el conquistador Sonido pasión latino Sonido malaquín La mera 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 La cámara chambera El Tony Flaco Ese flaquito de oro Chambiando Nueva York El cabacho El cabacho La camara chambera Ay mamadita Estamos en la red capital De hecho lo que te hecho Te diré Solo es La gente de San Gregorio Y San Capespa Que regalo una rosa Vamos bailando Vamos gozando Vamos bailando Vamos gozando Contigo estoy bien Vamos chelando y vamos cotorreando Si o no rigo Pocos Entre la regla Y las evoluciones De estas nuestras buenas ocasiones Sabes que en estas navidades Lo recuerdo Hoy estamos estrenando cabina De contradicciones Y defectos Ya le metimos los primeros rayones Perdona Ya nos las empacelaron Regalo una rosa Verás que la amistad Es un amor Que se goza Esto es como Oye que bonito Perdona Perdona mi amor Con una sonrisa Que regalo una rosa Así como lo dice El Gino Boy Amor, amor, amor Perdona Dice tres cerros Y barracos Para toda la gente De San Juan Que regalo una Así como lo dice Con un amor Conquizado el sonido Pasión latino Hoy contigo Dino Boy Voy, voy, voy Solo excusa Con una sonrisa Que regalo una Con una sonrisa Verás que la amistad Perdona La bata de Cholulicha La grifa Para la famosa Marielita En Brooklyn Nueva York Los incansables del sabor Por incansables del sabor La voce El poderoso Chispa ¡Órale! Ya se va el número Yes Dice el caballo Dice el caballo A la Cámara de Chambira ¡Ay mamadita! Dice un saludo para mí Mera Cámara de Chambira Ese Tony el Flaco de Oro Chambiando en Nueva York Un saludazo Para la Cámara de Chambira Que ya andan chambiando Con diez cabrones Pero va a salir el video Bien perrón Nos los va a editar Nos los va a editar Como cuando estaba tocando El Luquiza Duele el amor Sin ti Llévatela Tony Llévatela Esa